Este documental está dedicado al rescate de la tradición oral del pueblo originario y resaltar términos del idioma Poconchí, tal como se declara en el decenio de los idiomas indígenas de la ONU 2022-2032. Lo documentado aquí está en la ruta prehispánica Chama, ahora Chamá, Grande, Quixal, Pampur, Las Pacayas y San Cristóbal Barapaz. Santa Inés Chicar Chicar es un término prehispánico interesante cuyo significado es pez y que coincide con la escultura 3 o estela del pez de Caminal Juyú. La investigación relacionada se inclina a que tanto las etnias mayas Pocomami y Poconchí fueron los constructores de Caminal Juyú y de ahí engrana el término Chicar. Esta comunidad está en la ruta Pocomchí transitada por la etnia Pocomchí y otros mercaderes mayas en la época prehispánica. Mencionan el Popolvú que Junajú e Ishbalanqué le dieron de comer al derribador de montañas llamado Cabracán, segundo hijo de Gucú Kakish o Siete Vergüenzas. Un pájaro untado en tierra blanca, Sanín. Así lo debilitaron y vencieron. Se lee, dieronle entonces un pájaro Cabracán, el pájaro que sería su ruina. En cuanto acabó de comerlo se pusieron en camino y llegaron al oriente, a donde estaba la gran montaña. Pero ya entonces se le había aflojado las piernas y las manos a Cabracán. Ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con que habían untado al pájaro que se comió y ya no pudo hacerles nada a las montañas. Ni les fue posible derribarlas. Cercano a esta área se encuentra Saquicó, cacao blanco. Interesante, porque puede tener relación a la tierra blanca, fruta sagrada y bevible por los gobernantes mayas. Chejolana Su traducción literal al Pocomchí es La Casa de los Danzantes. Es probable que se hubiesen referido a la danza Zama'ek, exclusiva del barrio Santa Ana en San Cristóbal Verapaz. Y seguramente se relacione a un recuerdo lejano de los señores vestidos de negro de la vasija Chamán, que fue el lugar de origen de los linajes Kerj, Cojoc, Chulip, Kit, Pat, que en la época colonial fueron movilizados por los frayos domínicos en el año 1565, desde Chamán hacia el barrio Santa Ana en San Cristóbal Verapaz. En el titulo testamento del barrio Santa Ana se lee Descansamos aquí los siete señores. Se refieren a la ahora Comunidad de las Pacayas y Chejolana. En el asentamiento prehispánico aún se menciona a un lugar específico llamado Huach-Chacht, cuya traducción es sobre la cama o trono de piedra, es decir, donde se ubicaba el gobernante, su trono. Además de la tradición oral se menciona también y siempre en este espacio prehispánico a otro lugar llamado Chiyo-Huan-Cap, cuya traducción por ales sea en el lugar de las abejas agresivas o el lugar del pueblo apicultor, que podría tener relación con el pasaje del Popol-Bú al relatar que los padres ancestrales introdujeron en vasijas o tecómates a abejas para repeler el ataque del enemigo. Cerca de esta área se ubica una cancha de juego de pelota maya, utilizado sin duda para eventos religiosos y astronómicos, ya que dicha cancha está relacionada con el inframundo maya. Pan Amak Iki, tal como se ve en la imagen el cerro y asentamiento Ton Juan, fue estratégico, ya que desde ahí se aprecia hoy Comunidad Las Pacayas o Pan Amak Iki, el pueblo de Iki, que tiene mucha relación con el cultivo y transformación de las fibras de maguey, es decir, el pueblo del maguey. Sin embargo, podría tener relación también con uno de los padres ancestrales Iki-Balam del Popol-Bú. Aquí se encuentran estructuras prehispánicas, en donde se han encontrado mucha cerámica invaluable y exhibidas en el Museo Pan Amak Iki, que será el próximo documental de Tuglush. Hermita de San Isidro Transcendental en la vida agrícola prehispánica, ya que está relacionada a la siembra de maíz. En este espacio se hacían ceremonias y fiestas durante el inicio de la siembra y finalización de la siembra de maíz en la región Poconchí, que ocurría el 15 de mayo de cada año. Dicho santo cristiano reemplazó al gran señor Išpiakok del Popol-Bú. Era la última fecha para realizar siembras de maíz. Música 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 Gracias. Gracias. Gracias.